estoy acá revisando porque obviamente yo tengo que saludar al público y todo lo demás y depende mucho lo que ustedes comenten para poderlo saludar así que por ese lado sabían que esa semana que se pasó a itati cantoral ha bautizado a su niña ay sí qué bonita que es me encanta me encanta me encanta me encanta súper linda súper bella espectacular igual que la mamá la mamá también está en algodón no también la mamá es súper linda así que por ese lado ha heredado la belleza también de la madre vamos a desmenuzar porque le brayan estuvo metido ahí esperando que todos en casa estén súper bien rodolfo del prado bien recargado por supuesto con las lentejas lunes de lentejas comenzamos a promocionar las lentejas porque dice que las lentejas dan buena vibra y dímelo a mí si no lo sabré pero también mi seguidora que hizo un frascote de ayer me contó me contó de lo que le pasó con sus lentejas me hizo reír como no tiene idea te quiero mucho ya sabes qué pasó que ella dice que hizo su lentejas le echó agüita todo pero ella nunca de su vida había cocinado lentejas quien es la responsable de la lentejas que le dijo a la a la señorita la claudia hidalgo ella le dijo a mi seguidora a otra seguidora hoy a lentejas y bueno el final la lenteja se multiplicaron tuvieron un montón de lentejitas hay dentro del programa de todo el tema así que por ese lado chicas yo me río acá desde acá quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse dentro de mi canal accionando la campanita así que ya saben también decirles que mi canal principal el rodolfo del prado el hijo del rey que es este y no sé qué pasó aquí este invitamos a todos ustedes a que se suscriban al canal accionando la campanita y no solamente eso también apoyarme con los comerciales es importante que todos ustedes que me están viendo en este momento me den un like arriba que comenten allí por favor no les voy a mentir no voy a hacerme la víctima nada es importante para mí youtube me lo pide por favor se lo pido que lo hagan no y también que vean los comerciales apoyándome con los comerciales valoras del trabajo que rodolfo el plado hace dentro de su canal y dentro de su plataforma el día de hoy vamos a hablar del brayuzca hoy ese no cambia ese no cambia no 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 y falta poco para la prueba de adn que sabremos que supuestamente la prueba de adn la deben entregar el 2 de agosto y estamos contando los días brayuzca que te parece hace un rato en el programa anterior hemos hablado de tus de tus seguidoras que tú avalas de la pati romani y el día de hoy vamos a hablar de ti no porque obviamente si tú haces morbo nosotros acá comenzamos a desmenuzar todo lo que tú haces mira cuánto te queremos dentro de este canal querido no a itati cantoral o itati cantoral estuvo aquí en el perú ella llegó glamurosa ella llegó como aquella princesa de la novela maría la del barrio la descarada ella llegó al perú y fue entrevistada por varios 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 medios de comunicación tanto así que el programa de jb ilimitador sacó un segmento cuando ella era la maldita soraya producción y obviamente ahí la parodiaron cuando estaba en la silla de ruedas con la hija la paralítica se acuerdan cuando supuestamente estaba con nandito no y la parodiaron la parodiaron y bueno y la otra se mataba de la risa y ahí tenía que ganar uno pero en fin ella estuvo aquí en el perú y tati cantoral esta semana que se fue hizo la primera comunión su hija la primera comunión un acto sagrado y solemne en aquella primera comunión nosotros vimos como las lágrimas de cocodrilo de la soraya le hacían derramar por sus mejillas claro por supuesto querida una madre cuando su hija hace la primera comunión que es la primera vez en la cual va a recibir la hostia se emociona es normal no hemos visto como ella lloraba sin cesar y esos sentimientos encontrados no dentro de una fiesta donde subieron algunos personajes de la farándula mexicana y donde también estuvo el hermano de la hija de ella que cantaron una canción cuál fue la canción que comenzaron a desmenuzar y cantar el triste de jose jose sí el triste de jose jose mientras pasaba la reunión entre abrazos y lágrimas y todo lo demás yo me percaté que estaba allí el bra yusca el mismo que viste y calza aquel que tiene pendiente un resultado de prueba de adn y que tiene complejo de sacerdote cantaba el triste al lado del hijo de y el hermano de no se supone digo yo desde acá que la primera comunión es un acto importante dentro de la vida de un padre no se supone que si tú vas a estás en esa ceremonia importante de tu vida con tu hija y tu familia presente allí no se te ocurrió mi querida itati cantoral contratar a alguien que realmente valiera la pena para absentarse o pararse frente a un escenario y la gente que lo estaba mirando allí y contratar a alguien que realmente pueda ser digno de un evento tan importante porque quiero decirte una cosa querida ese hombre no es digno de pararse en un evento tan importante si querías hacer una parrillada con tus anticochas ahí tu chanfainita y todo lo demás pudiste saberlo invitado para que vaya a cantar no pero si estás viendo y porque tú eres una persona pública tú estás metida en el mundo del espectáculo y de la farándula si tú estás viendo que este hijo de la gran chingada vamos a decirle así está negando por mucho tiempo a su propio hijo y que el poder judicial tuvo que meter las manos para comenzar para que comience este a reconocerlo tanto así que sabemos la historia claramente pero tenemos que hacerle hacer repetirla aquí para por si acaso ella no la sabe no no sabías tú que al barayuzca el poder judicial lo obligó prácticamente a hacerse la prueba de adn porque él no quería no sabías tú que la abogada de él se puso en medio y se puso a protestar cuando le dijeron que tenía que hacerse la prueba sí o sí no sabías tú que cuatro años luchó adriana arveláez para que este hombre se haga una prueba de adn y que el 2 de agosto vamos a saber cuál es el resultado final de la bendita prueba entonces me pregunto desde aquí cómo se te ocurrió digo yo desde acá invitar o contratar a este hombre para que vaya a cantar en un acto tan sagrado como la primera comunión de tu hija sabiendo que es un ni una persona que comienza a ningunear a sus hijos a su hijo supuesto hijo porque todavía no sabemos cómo se te ocurre o sea en qué cabeza puede caber que este hombre tan nefasto que la palabra hombre la lleva de adorno porque no hace alarde y tampoco él hace honor a la palabra no se te ocurrió invitar no sé de repente pudiste haber invitado pues yo digo no abelinda o pudiste haber contratado a no es que lo que pasa que como a este se le ha caído los bonos como a este ya no lo nadie lo quiere ni en pelea de perros en méxico porque vemos de que en el último concierto que él tuvo nadie fue y porque gracias a la forma en la cual se ha venido comportando a lo largo del tiempo gracias a todos los youtubers que lo defienden y que él avala porque la pati romaní la avala y si avala a pati romaní que está ahí con la psiqui y está con la reina esther y entre otros más entonces él es parte de toda esta historia me parece terrible que un personaje como Itati Cantoral se le haya ocurrido en su cabeza de pollo invitar o contratar a este hombre o de repente quien sabe no como eran dos los que estaban cantando allí había promoción si alguien me acompaña te cobro 50 dólares y si alguien no me acompaña te cobro 100 y la otra que está en todo proceso de ahorro en tiempo de pandemia no se le ocurrió mejor idea que contratarlo porque el otro está a capas caídas los bonos se le han comenzado a caer según lo que dice la mala lengua sin confirmar por los mismos actos que ha comenzado a hacer a lo largo de toda esta historia entonces si yo hubiera sido tú y hubiera sabido de que él todo el historial que sabe que todos nosotros sabemos y que tú estás en el mundo del espectáculo porque te dedicas a eso entonces no lo hubieras contratado porque no tiene la base moral para cantar en una reunión donde supuestamente tu hija hace la primera comunión donde por primera vez ella va a poder recibir la hostia como es esa cosa vas y tomas la hostia y dices soy libre de pecado bla 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 pero el otro pues así como lo pusiste para cantar allí en dos por uno porque seguramente que te cobró más barato y el presupuesto era muy poco o debiste haber agarrado bien fácil suelta de huesos y también lo hubieras puesto ahí para que la bautice al hijo si él tiene él ha querido ser cura entonces si ha querido ser cura lo hubieras puesto a bautizarlo también ay 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 yo quiero hacerle una pregunta al público ¿cuántas de las chicas que me ven hubieran contratado a este señor que no está calificado moralmente para cantar en un evento donde supuestamente tú vas a dar la parte más sagrada de tu hija sabiendo que este hombre durante mucho tiempo cuatro años para ser exacto cuatro años han tenido que pasar para hacerse una bendita prueba de ADN y que obviamente en este programa estamos esperando tranquilito nomás estamos esperando que salga la prueba de ADN para salir a decir las cosas como son en el peor de los casos que yo conversé con Tatiana Arbeláez que la prueba de ADN saliera negativa que es casi imposible ella está preparada para comenzar a saber qué fue lo que sucedió y volver a hacer nuevamente su demanda contra él pero así es pues no cuando algo sale barato lo contratas pero lo barato sale caro mamita lo barato sale caro él no tenía la base moral para pararse allí aparte de toda esa historia recuerden que ya se viene la demanda los Sosa Noreña van a comenzar a demandarlo a este por haberse llenado la boca de decir que es su padre porque él no tiene pues mamita no tiene hijo supuestamente porque él niega a todo el mundo entonces y tampoco tiene padre entonces ¿qué va a saber él de primera comunión? ¿qué va a saber? no sabe absolutamente nada pero en fin cosas del orinoco que tú no sabes pero yo tampoco pero sí me gustaría que el público opinara con respecto al tema de que él se haya ido a meter ahí y no o si no no él no porque él tiene que haberlo invitado o tiene que haberlo contratado para cantar ella como mujer no se solidarizó con Adriana Arbeláez por nada se olvidó así como lloras allí como la llorona porque es madre de una criatura Adriana Arbeláez también ha llorado lágrimas de sangre para defender a su hijo y para ponerlo a su hijo ante la sociedad con un apellido pero ella no es consecuente con nada pero el público que está allí es quien dirá las cosas como son yo solamente vengo a desmenuzar aquí yo no lo hubiera contratado sinceramente yo no lo hubiera contratado y tú lo hubieras contratado cambiando el tono de la música pero también de la información vamos a comenzar a saludar al público maravilloso que me ve dentro de esta plataforma de Rodolfo del Prado ay Dios mío los famosos hacen unas cosas no sé si lo hacen para comenzar a que todo el mundo hable de ellos porque obviamente eso iba a rebotar iba a rebotar han rebotado que la niña fue bautizada pero no han rebotado que el nefasto estaba allí pero en fin así es así funciona esto venden venden cosas sus miserias y ya me hubieran contratado a mí para cantar yo y lo hubiera hecho mejor quiero saludar el día de hoy a Paola González de parte de Rodolfo del Prado juntamente con Inés Mead no solamente a ella sino a Patricia Ruiz y a Silvia a ver acá hay Silvia Acevedo un beso para ti súper grande también quiero saludar a Grace Rodolf junto a Lady Milagros Albines te mando un beso de parte Rodolfo del Prado Angélica García Elia Bechica también le mando un beso grande a Elba Ojeda juntamente con Miriam Alejandra Valladares de Pinilla también a Velasitos le mando un fuerte abrazo y un beso desde Perú también a Verónica Juárez juntamente con la señora de Sandoval un beso para ella también a Charo Magallanes Sebastián Espinosa Gloria Caje y Carmen Muñoz con mucho cariño le mando un fuerte abrazo y un beso y también a mi querida Barbie Babela que debe estar en este momento en Canadá le mando un beso Rodolfo del Prado comienza a despedirse y a decirle a su público que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud pena de dos termina siendo menos otros y que yo soy Rodolfo del Prado y la semana empezó y yo soy el hijo del rey un beso nos vemos bye bye